Bueno, lo primero, buenas tardes a todos. Y nada, agradecer que el Pleno de Comisión se acuerde de los agricultores, creo que es necesario. Agradecer al Grupo Mixto y sobre todo a Enar Moreno, si no se ha acordado de nosotros, ¿no? Y aportaremos lo que podamos en el debate parlamentario y permitirnos estar hoy aquí y mostrar nuestras inquietudes en cuanto a la ley de Caza de la Rioja. Bueno, lo primero, decir un poco que me gustaría que mi intervención sirva para que todos ustedes conozcan la realidad de los daños que algunas especies cinegéticas causan en los cultivos de nuestra región. Ya que este problema que padecen los agricultores se está convirtiendo en uno de los mayores problemas entre los muchos que tiene la agricultura en la Rioja. Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre la gestión cinegética, pero los únicos que padecen los daños en sus cultivos y en su economía son los agricultores y ganaderos. Por lo tanto, creemos que nuestras opiniones deberían tenerse en cuenta. No estamos de acuerdo cuando se habla de daños de caza en general. No tenemos problemas con la liebre, la perdida y la codorniz. Tenemos problemas con algunas especies que, por la mala gestión, han aumentado su población de forma incontrolada en zonas de cultivo, causando daños inasumibles en nuestras explotaciones. En muchos de nuestros pueblos padecemos verdaderas plagas de conejos, corzos, ciervos y jabalís, por lo que pedimos que la nueva ley sirva para controlar estos daños. Como agricultores no entramos en la gestión de la ley de caza en las zonas de no cultivo, pero sí en nuestros campos, viñedo, arbolado, hortícolas y sembrados. Desde la Organización Agraria Profesional UAGR-COAG, como representantes de muchos agricultores y ganaderos de La Rioja, estamos en la obligación de participar en la redacción de esta nueva ley de caza y de gestión cinegética, puesto que nos encontramos en un contexto de extrema necesidad de gestión de daños por fauna cinegética en nuestro territorio. Llevamos varios años en continuo incremento de daños a cultivos provocados por especies catalogadas como cinegéticas, tanto de caza menor, conejo, como mayor, corzo, jabalí y ciervo, en el valle y en las zonas de Monte Bajo. En los últimos años de pandemia, en los cuales hemos tenido una serie de restricciones para desarrollar la actividad cinegética en los pueblos, ha provocado que estos daños aún se disparen más. Según Fuentes de Agroseguro, la entidad nacional del seguro agrario, hemos pasado de tener en 2017 123 hectáreas inesteadas a tener más de 1.500 hectáreas en 2021. 732.730 euros de inundaciones por fauna en los cultivos de La Rioja. Añado yo que esto es una ínfima parte de la realidad, pero bueno. A esto hay que sumar que el seguro solo se hace cargo a partir del 20% de franquicia y que tan solo se entra frente a la superficie cultivada con media en La Rioja, tiene contratada una póliza de seguro. También preocupa la afección al ganado en nuestra sierra, debido a la zoonosis, cada vez más severas, incrementadas en parte por el mayor número de animales silvestres, transmisores de enfermedades. Ya no hablamos de los ataques del lobo al ganado, en gran parte de la sierra riojana, que también inquieta al sector porque, como ya todos sabréis, el lobo ha dejado de ser una especie cazable en el territorio español. Este es otro tema, aparte de aquí merece ser tratado, pero hoy no toca. Hoy toca hablar, por tanto, de caza y gestión cinegética. Y queremos poner el acento en la gestión cinegética, porque es ahí donde más necesidades detectamos y donde es necesario establecer medidas de gestión consensuadas y más eficaces. Es sumamente importante la actualización de la legislación en materia de caza, que actualmente data del año 1998 en nuestra región. Y así lo hemos ido trasladando en numerosas ocasiones al Gobierno de La Rioja. Nos alegramos, por tanto, que por fin podamos tener un anteproyecto de ley. Pero a esta nueva ley hay que dotarla de herramientas ágiles y eficaces, que permitan responder adecuadamente ante los desequilibrios graves de fauna, que provocan daños en la agricultura y ganadería de nuestro territorio. Aun habiendo novedades en este sentido, en el nuevo texto presentado como son la declaración de emergencia cinegética, la caza de gestión, procedimiento de anulación de titularidad de los derechos cinegéticos o la zona de caza controlada, estas nuevas figuras no están suficientemente desarrolladas. Además, sigue habiendo aspectos importantes a contemplar en el mismo, como, por ejemplo, la supervisión de la gestión realizada dentro de los cotos o la obligación de reflejar dentro de los planes técnicos órdenes anuales de caza las zonas con daños por fauna cinegética y medidas específicas a adoptar. Además, no debemos olvidar que para minorar los daños de los cultivos y ganado que provoca la fauna y lograr un entendimiento entre partes, agricultores, ganaderos, cazadores y ambientalistas, es necesaria una legislación y gestión adecuada de las poblaciones de fauna. El objetivo último debe ser lograr y mantener un equilibrio poblacional entre especies y niveles tróficos que permita un aprovechamiento cinegético sin provocar daños a terceros. Hay que tener en cuenta que muchos de los equilibrios que se dan en nuestro territorio se deben a problemas ajenos a la actividad agraria y gestión cinegética, yendo más allá de las competencias de esta ley. Por ello, es vital que exista también una visión más amplia de este problema y que se legisle el equilibrio poblacional y la prevención y la gestión de daños por fauna más allá de la actividad cinegética. Es necesario establecer mejoras del hábitat para determinadas especies donde sean requeridas, pastos, terrenos forestales, etc. Establecer métodos de conteo regulares a lo largo del territorio para conocer la realidad y realizar capturas de ejemplares donde sea necesario, independientemente de la actividad cinegética que se haga. Además, para lograr esta convivencia tan deseada por todos y un entendimiento entre partes, agricultores, ganaderos, cazadores, ambientalistas, es fundamental establecer un plan regional de prevención de daños y, sobre todo, de indemnizaciones de daños por fauna. Cuando estos se produzcan, aun habiendo realizado una correcta gestión cinegética en el territorio, porque, señorías, se están produciendo daños a los cultivos en cotos de caza en los que se está haciendo todo lo que esté en manos titulares de los derechos cinegéticos, los gestores del coto y, por supuesto, de los cazadores. Tenemos situaciones en las que, desde luego, se permite mejorar y se puede hacer cosas mejor para lo que se produzcan daños, pero nos atrevemos a decir que la situación general de los cotos con más daños por fauna está en la situación en la que la gestión es del coto y cazadores, a día de hoy, no tiene más herramientas que emplear. Están haciendo todo lo que está en sus manos y el problema persiste, incluso aumenta. Los agricultores somos conscientes de ello. Con todo ello, tenemos que asumir las pérdidas económicas que suponen esos daños en las parcelas en una situación de rentabilidad en el campo escaso e incluso en algunos sectores negativa. Así hemos salido a la calle, hace poco más de una semana, agricultores y ganaderos. Y si alguno de ustedes tomó nota de lo que se dijo aquel día, uno de los grandes problemas fue el tema de daños de fauna. Durante la fase de audiencia pública enviamos nuestras observaciones, como OGRCOA, en el texto propuesto. Las tenéis incluidas en el informe de alegaciones adscrito a este proceso parlamentario. Podréis ver que prácticamente ninguna de las propuestas que hicimos están incluidas en este proyecto de ley, finalmente aprobado por el Consejo de Gobierno. Creo que ni las de OGRCOA ni las otras dos organizaciones. Voy a pasar ahora a explicar las más relevantes para la cuestión que a nosotros nos atañe, que no es otra que conseguir un equilibrio entre actividad cinegética, fauna y agricultura. Tipos de caza, artículo 3. En el anteproyecto de la ley se definen tres tipos de caza, gestión deportiva y tradicional, pero no son desarrolladas como tales en el resto del artículo del artículo del artículo de la ley. Es necesario definir en este y otros artículos cuando actúen estos tipos de caza y de qué manera. Planteamos que a la caza de gestión se le permita excepciones al uso de medios de caza, modalidades que puedan estar prohibidas para el resto de tipos de caza, deportiva y tradicional. Aquí me refiero a técnicas como, por ejemplo, la caza nocturna, flexibilidad para hacer recechos, etc. Es necesario que para este tipo de caza no se efectúe con un fin lúdico o deportivo, sino para prevenir daños o por razones sanitarias y de conservación. Se trata, dentro de la ley, de una manera preferente, incluyendo en el texto normativo, por ejemplo, la exención del pago de cualquier tasa o precio público. Titularidad cinegética, artículo 4. Un terreno en el que ha existido una mala gestión de la actividad cinegética y se están produciendo daños a cultivos u otros bienes no se puede quedar sin titular cinegético, tal y como se describe. Entendemos que siempre y cuando los propietarios no quieran hacerse cargo de la gestión cinegética, es la nueva figura creada por este proyecto, la ley de zona de caza controlada, la que debe ponerse en marcha de forma obligatoria e inmediata, por parte de la comunidad autónoma tras cualquier proceso de anulación y consolidación de un titular cinegético. Y así debe reflejarse en la ley, de forma vinculante. No podemos tolerar que se nos diga a los agricultores propietarios de terrenos que nos tenemos que dar cargo nosotros mismos de la gestión cinegética y asumir los daños que la fauna pueda provocar en nuestros cultivos. Nosotros los agricultores nos dedicamos a cultivar la tierra y producir alimentos, no a controlar ni gestionar la caza que en nuestros terrenos se desarrolle. La competencia de regular y prevenir, compensar daños de fauna, si no hay cotos constituidos, debe ser siempre de la Administración y así está regulada en otros territorios y la Rioja no puede ser menos. Daños producidos por las piezas de caza. Artículo 12. El artículo es uno de los más importantes de este proyecto de ley para la adecuada gestión de los daños producidos al sector agrario, por las especies cinegéticas. Y puede ser la piedra angular para un buen entendimiento entre las diferentes partes afectadas. Para ello es necesario una implicación real de la Administración autonómica en la regulación y gestión de estos daños, así velar por el objetivo y finalidad de esta ley. Es incomprensible que las zonas no acotadas, terrenos no cinegéticos y zonas de caza controladas, debido, por ejemplo, a un procedimiento de anulación y condición de titular cinegético por ejercitar deficitariamente en los derechos cinegéticos, como he comentado antes, un terreno puede quedarse sin responsable ante los daños que se produzcan por fauna. En estos casos, la comunidad autónoma debe responsabilizarse de los daños que puedan producir cultivos o bienes por la fauna y habilitar herramientas de ello a través de la zona de caza controlada. Autorizaciones excepcionales y declaración de emergencia cinegética. Artículo 17. En el apartado 1 y 2, falta definir quién puede solicitar estas autorizaciones excepcionales, sobre todo para el caso de los terrenos no cinegéticos y zonas de seguridad, vedados de caza, terrenos excluidos y zonas no acotadas, núcleos de población, parques públicos y vías de tráfico. Es importante señalar la posibilidad de aplicar estas medidas tanto en los terrenos cinegéticos como en los terrenos no cinegéticos y zonas controladas de caza. El apartado 3, el término comarca, es muy amplio, siendo necesario delimitarlo. Por otro lado, es preciso reflejar este apartado, el procedimiento, los parámetros a tener en cuenta y qué tipo de medidas a adoptar en una declaración de emergencia cinegética. No se hace ni tan siquiera mención a su posterior desarrollo reglamentario de estas cuestiones y son importantes para que se regulen a nivel de ley. En todo caso, debe reflejarse la opción, además de la declaración de oficio por parte de la comunidad autónoma de La Rioja y de solicitud de la declaración por parte de los titulares cinegéticos y a los propios propietarios de los terrenos afectados. Ya queda menos de la chapa. Contenidos de los planes de ordenación cinegética, artículo 37. Proponemos añadir los siguientes apartados. Zonificación de terrenos con problemas de daños a cultivos. Plan de prevención y contingencia de daños producidos por la fauna cinegética a cultivos. Es fundamental que en los planes técnicos de los cotos se tengan en cuenta estas cuestiones, por la trascendencia que esto puede tener para una buena convivencia entre las partes. Modalidades de caza, artículo 52. Como ya he comentado anteriormente, es necesario incluir dentro de las modalidades de caza una distinción para la caza de gestión, en la que se autorice, además de las recogidas, entre otras modalidades efectivas, para este tipo de caza, como por ejemplo la caza nocturna, y otras a nadie diría yo, pero bueno. Además, al igual que se ha incluido un artículo dedicado a la caza con fines científicos, debería incluirse también un artículo dedicado a la caza con fines preventivos de daños o caza de gestión. Autoridades competentes, artículo 58. Debe incluirse a la autoridad competente en materia de vigilancia de la gestión cinegética, realizada por parte de los titulares de los derechos cinegéticos. Debe ser la propia consejería competente en materia de caza la obligada a velar por el cumplimiento de la normativa cinegética, supervisando con medios propios a los titulares de los derechos cinegéticos. La que vigile la correcta gestión y, en caso de detectarse incumplimiento, podrá adoptar medidas coercitivas, desarrolladas relevantariamente o sancionadoras. Bueno, esto es un poco lo que hemos visto un poco con la gente de la Unión y demás. Creo que podríamos estar de acuerdo la mayoría de los agricultores de La Rioja. Y ahora, si queréis, os cuento un poco lo que personalmente vivimos ahí todos los días. Dios se nos ha convocado aquí como experto y realmente creo que somos ya miles de expertos en La Rioja los que padecemos los daños de… Nos han hecho expertos por obligación, digamos, los daños de la fauna, digamos. Entonces, lo que pedimos es que esta ley sirva para corregir estas cosas. Hay zonas que realmente se han convertido en plagas. El conejo está acabando con los viñedos viejos de 40 años de vasos, están arrancando viñas por ese tema. El corzo, el ciervo, está fuera de su hábitat, está viviendo en los cultivos, está entre las viñas, está en los árboles, el jabalí igual. Yo os puedo contar que desde los 14 años estoy en el campo y siempre he vivido que había, bueno, alguna zona que el conejo hacía algo de daño. Corzo empecé a conocerlo hace 25 o 30 años, no lo conocía. Y ahora, pues es que ahora ya es tal el desastre que tenemos que hay que poner un remedio. Entonces, creo que es el momento esta ley para que se solucione el tema. La caza de gestión creo que es la principal herramienta que nos podía dejar esta ley, ¿no? No se puede ver como caza. Creo que hay que verlo como un problema. Si alguien tiene ratas en casa, pues tendrá que poner medidas para evitarlas. No le puedes decir que si tiene ratas puede poner en la trampa un día. Que es lo que ocurre, por ejemplo, con el corzo, con autorizaciones excepcionales, que te dan un día concreto para que te sientes en una piedra a ver si viene un corzo. No tiene sentido. Cualquier otra comunidad, las de alrededor, Navarra, Castilla, León, dan unos precintos y tienes un tiempo, un mes, dos meses. Puede ser una... No me sirve de nada. Den 400 autorizaciones excepcionales en La Rioja y se maten seis corzos. Es absurdo. Quiero decir, hay que tomar otro tipo de medidas porque estas no nos sirven de nada. El conejo, pues hombre, hay que darle vía libre de noche, de día y demás. En algunas zonas es imposible. Yo voy al Consejo Regional de Caza y realmente, pues todo el mundo tiene su voz y voto, no, porque no se vota, pero todo el mundo habla. Y todo el mundo tiene su opinión. Pero, joder, lo que nos cuesta dinero es a los agricultores y a los ganaderos. Todos los demás hablan de algo que... Yo tengo un acta que podría haber traído de 14.000 y pico euros de daños de corzo, tasada por un ingeniero agrónomo, en un vallao. Pues tengo que replantar casi 900 árboles. Pues, hombre, está llegando a un límite la cosa que es insostenible. Entonces pedimos que tomen medidas de una forma u otra. Así no se puede seguir. Y, de hecho, como he dicho antes en la manifestación, visteis que una de las cosas... Los ganaderos dieron la tabra con el lobo, con toda la razón del mundo, y los agricultores también con lo suyo. Pues creemos que es el momento de que esto se empiece a meterle mano de alguna forma y se empiece a solucionar. Porque, como los datos de Agroseguro, lo estáis viendo, es que se están multiplicando en cuatro años por diez. Es inasumible. A ver, a ver, esto no es una tormenta de pedrisco o una helada. Esto es algo que, haciendo la gestión de otra manera, podríamos solucionarlo en gran parte. Sabemos que siempre vamos a tener algún corzo entre las viñas o vamos a tener conejos, no queremos extinguirlos. Pero la población habla que tendrá algún límite razonable, porque es que es lo que no puede ser, es lo que está pasando. Entonces, bueno, podría seguir dando la chapa aquí eternamente, pero creo que lo que he dicho es lo que pensamos la mayoría.